Vamos con la resolución de ejercicios varios, principalmente de la unidad de números, donde aparece operatoria básica, operatoria combinada, potencias, raíces, en fin, varios temas, preguntas pequeñas, bien interesantes. Comenzamos entonces. Número 1. Menos 1 elevado a 100 más menos 1 elevado a 101. Si analizamos, menos 1, por ejemplo, elevado al cuadrado, que es menos 1 por menos 1, da 1 positivo. Ahora, si multiplicamos el menos 1 tres veces, o sea, menos 1 elevado a 3, el resultado da menos 1. Si es menos 1 elevado a 4, si hacemos el ejercicio menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, van a ver ustedes que el resultado da 1 positivo. Y finalmente, si hacemos menos 1 elevado a 5, el resultado da menos 1. Entonces, uno saca como conclusión de que cuando estamos elevando a un número par, el resultado es 1 positivo. Entonces, si tenemos menos 1 elevado a 100, que es un número par, sabemos que ese resultado va a ser 1 más, mientras que menos 1 elevado a 101, que es un número impar, va a dar como resultado menos 1. Y 1 sumado con menos 1 da como resultado 0, respuesta al ejercicio alternativa C. Vamos con el siguiente. Número 2. Aquí tenemos una multiplicación de paréntesis, donde primero vamos a resolver los paréntesis interiores, así que aquí no debería haber mucho problema. 1 más 2 es 3, más el otro 3 que tenemos dentro de ese paréntesis cuadrado. En el otro hacemos lo mismo. Primero el paréntesis redondo, 1 más 2 que da 3, menos 3. 3 más 3 es 6, multiplicado por 3 menos 3 que da 0, y 6 por 0 es 0. Alternativa B. Ya, seguimos avanzando. El siguiente. Ahora nos metemos en el mundo de las raíces. Tenemos raíz de 4 raíz de 9. Aquí el error podría ocurrir si es que alguien saca primero raíz de 4, porque en este caso vamos a resolver esa raíz interior, quedando entonces raíz de 4 por la raíz de 9 es 3, así que nos queda 4 por 3, 4 por 3 es 12, o sea, raíz de 12. Pero vemos en la alternativa que raíz de 12 no aparece. Entonces, escribamos esto como raíz de 4 por raíz de 3, ya que esa multiplicación da raíz de 12, y la raíz de 4 es 2, y queda 2 raíz de 3. Esto también podría haberse obtenido antes, y que aquí uno se hubiera dado cuenta de que convenía primero extraer la raíz de 4, que es 2, y ahí queda 2 raíz de 3. Pero, si uno no se da cuenta, ese es el procedimiento, y tiene que marcar la alternativa A. Seguimos. Vamos con el ejercicio 4. Aquí es fácil equivocarse y colocar que la respuesta es 2 elevado a 6, y calcularlo y marcar 64. Pero resulta que aquí tenemos 2 elevado a 2, elevado a 3, y entonces lo que tenemos que resolver primero es este 2 elevado a 3. Entonces, conservamos la base, y 2 elevado a 3 es 8. Y entonces lo que tenemos que calcular es 2 elevado a 8. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Multiplicar el 2 8 veces, y llegamos a la alternativa D. Seguimos. Ejercicio 5. X más 1 partido 2 igual 3. ¿Cuánto es X menos 1 partido 2? Aquí el problema de repente que se le da a los alumnos es que tratan de obtener X menos 1 partido 2 de alguna forma, de acuerdo al dato que nos dieron. Pero no, si me están pidiendo X menos 1 partido 2, lo que yo tengo que saber es cuánto vale la X para poder resolver esa expresión. Entonces, como tenemos que X más 1 dividido 2 es 3, vamos a despejar la X, X más 1 es igual a 2 por 3, 6, y entonces X vale 6 menos 1, que da 5, y tenemos el valor de X. Ahora sí podemos, ¿cierto? sin ningún problema, contestar lo que nos están pidiendo. Como la X vale 5, reemplazo por 5, 5 menos 1 dividido 2, 5 menos 1 es 4, y 4 dividido 2 igual 2, alternativa B. Siguiente. Vamos con el siguiente. Seis. Proporciones. A es a 2, como B es a 3, ¿cuánto es? A es a B, o A dividido B, o A partido B. Comencemos. Esta proporción, sabemos que se puede resolver a través de lo que se llama el producto de los extremos, que va a resultar igual que el producto de los medios. Entonces, si multiplicamos A por 3, o sea, 3A, va a resultar lo mismo que multiplicar los medios, que es 2 por B, 2B. Ahora, lo que podemos hacer acá, como están pidiendo la razón entre A y B, o A partido B, es hacer lo siguiente. Vamos a esta B que está multiplicando, esto, vamos a dejar este lado dividiendo, y mientras que al otro lado, este 3 que multiplicaba al A, lo dejamos en el otro lado, pero dividiendo al 2, y listo. Y hemos llegado al resultado sin mayor esfuerzo. 2 tercios, alternativa A. Seguimos. 7. Estos ejercicios son, de repente, como para cometer errores, porque uno puede pensar de que esto es 3 más 3 más 3, que da 9, dividido 3 más 3 más 3, que da 9, y 9 dividido 9, da 1, y error. ¿Por qué? Por el orden de operación. No se olviden de que siempre tienen que partir, ¿cierto? Por las multiplicaciones o divisiones, cuando no hay paréntesis ni potencia. Entonces, siempre primero multiplicaciones y divisiones. Y entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es dividir el 3 con el 3. ¿Ya? Y 3 dividido 3, da 1. Más 3 y más 3. La cosa que al final nos quedó 3 más 3 es 6, 6 más 1 es 7, 7 más 3 es 10, y 10 más 3 es 13. Alternativa D. Seguimos. 8. Otro ejercicio que hay que tener cuidado, un cuarto dividido 2 por 2. porque de repente algunos siguen algunas reglas que se publican por ahí, como el papo mud, ¿cierto? Y otras, y que de repente tienen algunos errores. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, trabajar simplemente desde izquierda a derecha. O sea, lo primero que vamos a hacer es resolver la división. Este 2 está partido 1. Bueno, la división hay dos formas de resolver, ¿cierto? Haciendo producto cruzado, ¿cierto? O invirtiendo y transformarlo en multiplicación. Como uno quiera hacerlo. Entonces, 1 por 1, 1, cruzado, 2 por 4, 8, y eso multiplicado por 2, 1 por 2, 2, entonces nos queda 2 octavos. Bueno, no aparece así en la alternativa porque tenemos que simplificar. 2 en 2, 1, 2 en 8, 4, y nos queda 1 cuarto, alternativa C. 9. La mitad de 4 más 6 es la mitad de otro ejercicio como de repente para equivocarse porque hay que estar muy atento a que si hay una coma o no hay una coma. Acá dice la mitad de 4 y después no hay no hay ninguna coma. Veamos entonces cómo resolvemos esto. Ya. Si nosotros leemos esto, diría aquí la mitad de 4 primero, la mitad de 4 más 6 es la mitad de no sabemos, es la mitad de un número que no sabemos. y aquí 4 dividido 2 da 2 2 más 6 igual x partido 2 pero 2 más 6 es 8. Así que fácilmente ahora despejamos la x y el 2 multiplica 8 2 por 8 16 y la x es 16. Entonces es la mitad de quién? De 16. Alternativa B. ya. Ya. Ahora el ejercicio 10 tiene que ver con otra otra situación que también los alumnos se equivocan bastante porque al restar menos 2 de menos 3 muchos piensan que es esto menos 2 menos 3 y queda menos 5 no, no es eso porque hay que restar menos 2 restar menos 2 ¿de quién? De menos 3 de menos 3 entonces ahora resolvemos esto queda menos 3 menos por menos más menos 3 más 2 y eso da menos 1 alternativa A. Listo eso era todo 10 ejercicios pequeñitos cortitos unidad de números pero interesantes sigo con la resolución de diversos ejercicios principalmente de la unidad de números y en este caso comenzamos con porcentaje cuidado con empezar a transformar de inmediato 20% en 20 partidos 100 40% 40 partidos 100 porque aquí uno lo primero que tendría que darse cuenta es de que se puede simplificar los 40% así que finalmente lo que nos queda es simplemente 20% dividido 20 lo cual no es lo mismo ¿cierto? no podemos eliminar y decir esto da 1 y se acabó no sigo el desarrollo con la escritura del 20% como 20 partidos 100 y todo eso dividido 20 que el 20 está dividido 1 entonces ahora multiplico extremos y medios 20 por 1 da 20 en los extremos y aquí en los medios 100 por 20 que da 2000 y simplifico de inmediato de inmediato un 0 o sea simplifique por 10 y quedó 2 dividido 200 que al simplificarlo por 2 2 en 2 1 2 en 200 es 100 y quedó 1 partido 100 pero 1 partido 100 es lo mismo que 1% alternativa B seguimos 12 raíz de 4% más raíz de 4% primero que no se les ocurra sumar raíces cierto no podemos sumar estas dos raíces como aparece en la alternativa A podríamos sumarla de otra forma pero no raíz de 4% más raíz de 4% colocar raíz de 8% no no estaríamos bien pero 4% es 4 dividido 100 más raíz de 4% nuevamente esto sea 4 dividido 100 y esta es raíz porque la raíz de 4 es 2 la raíz de 100 10 la raíz de 4 es 2 la raíz de 110 y sumamos estas cantidades tiene el mismo denominador así que 2 más 2 4 partido 10 para escribirlo en forma de porcentaje simplemente lo voy a amplificar por 10 para que quede dividido 100 entonces 4 por 10 40 10 por 10 100 y 40 dividido 100 es lo mismo que 40% alternativa 6 13 sistema de ecuaciones pero un sistema de ecuaciones muy especial porque vean ustedes que no nos pide ni X ni Y nos está pidiendo cuánto es el valor de raíz de 10 basado en ustedes ven las alternativas basado en X bueno entonces nos interesa X para eso podemos sumar las dos ecuaciones X más 2X son 3X así al sumar Y menos Y queda 0 y ya nos deshacemos de la Y de inmediato y raíz de 2 más raíz de 8 que cuidado no vayan a colocar raíz de 10 raíz de 2 más raíz de 8 es raíz de 2 más raíz cuadrada de 8 entonces tenemos que 3X es igual pero la raíz cuadrada de 8 que es 4 por 2 al descomponerla la raíz de 4 es 2 queda 2 raíz de 2 o sea 3X es raíz cuadrada de 2 más 2 raíz cuadrada de 2 ¿cuántas raíces cuadradas de 2 hay? 1 más 2 3 raíces cuadradas de 2 entonces X es 3 raíz cuadrada de 2 y eso dividido 3 que se puede simplificar llegando entonces que X es raíz cuadrada de 2 ya pero nos están pidiendo la raíz cuadrada de 10 la raíz cuadrada de 10 es lo mismo que la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 2 y resulta que la raíz cuadrada de 2 sabemos que es X entonces nos queda raíz cuadrada de 5X o X raíz cuadrada de 5 que está en la alternativa C 14 X más raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 al cuadrado igual 3 y nos piden X ¿cuál sería el problema aquí? que alguien empezara a desarrollar el cuadrado de un trinomio porque ahí sí que se mete en un gran lío ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? bueno esa expresión como la tenemos elevada al cuadrado la podemos simplificar simplemente extrayendo raíz cuadrada extraemos raíz cuadrada simplificamos eliminamos el cuadrado y nos queda X más raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 igual raíz de 3 porque estamos sacando raíz a ambos lados y vean entonces que al pasar esta raíz de 3 al otro lado lo simplificamos queda 0 y nos quedó entonces que X más raíz cuadrada de 2 es igual a 0 despejo X y X es igual a menos raíz cuadrada de 2 y que aparece en la alternativa B 16 no 15 ya me estoy adelantando logaritmo de 5 es igual a ¿cuál de esta alternativa? bueno podemos desarrollarlo del siguiente modo el logaritmo de 5 el logaritmo esto es cierto para los que van a dar la prueba M2 matemáticas 2 el logaritmo de 5 se puede escribir como logaritmo de 10 dividido 2 10 dividido 2 es 5 ¿cierto? no hemos cambiado nada en especial pero logaritmo de 10 dividido 2 o partido 2 lo podemos expresar de acuerdo a las propiedades de los logaritmos como logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 y el logaritmo de 10 es 1 menos el logaritmo de 2 alternativa 6 ahora sí 16 1,9 periódico más 2,9 periódico ya aquí alguien podría pensar en transformar estos decimales en fracción pero no es necesario porque 1,9 periódico es lo mismo que decir 2 2,9 periódico es lo mismo que decir 3 o sea lo que me están pidiendo en este ejercicio simplemente es 2 más 3 y eso da 5 alternativa B 17 este ejercicio cuando alguien lo ve y lo resuelve le da pero qué fácil dice porque piden x hay que despejar entonces x es a dividido a y a dividido a da 1 y marca la alternativa a y está incorrecto ¿por qué? porque no nos han dicho qué valor es a y la a podría ser 0 y si queda 0 dividido 0 ya no es 1 ese resultado no está definido por lo tanto en este ejercicio el valor de x simplemente no lo podemos determinar porque no tenemos información sobre el valor de a 18 si x más 1 está entre 1 y 3 entonces ¿qué pasa con x menos 1? voy a colocar esa expresión que 1 es menor o igual que x más 1 menor o igual que 3 como necesito x menos 1 lo que voy a hacer es a toda esta expresión le voy a restar 2 1 menos 2 queda menos 1 ¿y por qué le estoy restando 2? porque x más 1 menos 2 me va a quedar x menos 1 que es lo que me están pidiendo y 3 menos 2 1 y veo entonces que este valor x menos 1 está entre menos 1 y 1 o sea alternativa B intervalo cerrado porque es menor o igual si fuera solamente menor ¿cierto? sería abierto en este caso son cerrados por eso es el paréntesis cuadrado hacia adentro no hacia afuera 19 ya una buena multiplicación de raíces acá tenemos que la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 8 es igual a a y después piden toda esa expresión bueno pero aquí si nosotros resolvemos y ahí queremos ir con la resolución pero en su totalidad sin buscar algún desarrollo de inmediato para llegar a la respuesta esto es raíz de 2 por raíz de 4 que da 2 la raíz de 8 se puede descomponer en 4 por 2 o sea es 2 raíz de 2 y eso es igual a entonces nos queda bueno 2 por 2 da 4 por y raíz de cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz de 4 que es 2 y entonces nos queda que a es 4 por 2 es 8 a vale 8 nos piden raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 4 entonces por raíz cuadrada de a que vale 8 o sea lo mismo que hicimos anteriormente que si quieren lo vuelven a desarrollar pero no tiene mucho sentido pero bueno raíz de 8 es 2 raíz de 2 y si multiplicamos 2 por 2 da 4 o sea la misma operatoria anterior o sea llegamos a 8 nuevamente bueno a es 8 pero esta expresión que nos dieron también vale 8 alternativa B y por último 20 menos un medio menos un cuarto es menor que ya aquí estas expresiones que están en forma fraccionaria nos conviene colocarla mejor en forma decimal menos un medio un medio es 0,5 menos un cuarto es 0,25 y por lo tanto resolvemos esta suma de negativos y eso da menos 0,75 ya entonces menos 0,75 es menor que que otra cantidad aquí cierto cuidado porque si ahí tenemos el 0 y acá está por ejemplo el menos 0,75 estamos hablando de números menores porque están más a la izquierda de menos 0,75 vemos en la que está menos 0,5 que está por esta posición en la B dice menos 0,8 ese sí está en esa posición menos 0,8 el menos 0,9 y el menos 1 ya todo esto está entonces en estas posiciones más allá de estos valores ahí sí y como me piden que este número es menor que quién es menor que el menos 0,5 ya cuanto más a la derecha cierto el número está mayor que que todos los otros que están a la izquierda así que alternativa a menos 0,5 día de entretención con ejercicios de la unidad de números número 21 4 dividido 4 dividido 4 bueno aquí si uno tiene claro el orden de operación no debería tener dificultad para resolver esto ya que se sabe que si tenemos la misma operación hay que resolver trabajando de izquierda a derecha o sea lo primero que tenemos que hacer de esa operatoria es la primera división que tenemos de 4 dividido 4 y 4 dividido 4 es 1 y nos queda 1 dividido 4 que es lo mismo que expresado en fracción colocar un cuarto alternativa B 22 la misma situación con divisiones pero con exponentes negativos de estas potencias veamos que es lo que hacemos pero ese 2 elevado a menos 1 es mejor trabajarlo cierto como un medio dividido un medio y dividido un medio y tenemos la misma situación anterior vamos a trabajar de izquierda a derecha donde primero vamos a hacer la división de un medio dividido un medio que es la división de dos números iguales por lo tanto da 1 y ese 1 lo dividimos con un medio para dividir pasamos a multiplicación invirtiendo queda 2 partido 1 que es 2 y 1 por 2 2 resultado del ejercicio alternativa D vamos con el 23 bueno puede parecer complicado pero lo único que tenemos que hacer es resolver cada una de estas restas que aparecen ahí 2 menos 4 que da menos 2 dividido 3 menos 2 que es 1 todo eso dividido 4 menos 2 que es 2 y 2 menos 3 que es menos 1 y resolvemos esto haciendo el producto de extremos y de los medios menos 2 por menos 1 da 2 positivo y 1 por 2 da 2 y 2 dividido 2 da 1 alternativa A listo 24 0,12301 dividido 0,1 saben que estos 0 están ahí como distractor solamente porque en realidad esos 1 no es necesario colocarlo basta con que coloquemos 0,1 y efectuemos la división corremos la coma aquí 4 lugares para que nos quede 1 o sea estoy amplificando por 10.000 y si aquí corro la coma también 4 lugares queda 1 el 1 con 3 ceros y ahí está listo para llegar a la división final de 1 dividido 1000 que lo podemos hacer mental si ustedes quieren o ir haciendo la división si no tengo la facilidad para sacarlo así de inmediato divido 1000 en 1 0 como 1000 en 10 tampoco cabe 0 1000 en 100 tampoco y 1000 en 1000 una vez y ahí está entonces alternativa B 25 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 0,5 pero 0,5 es lo mismo que un medio y lo expresamos de esa forma para trabajar entonces queda raíz cuadrada de 2 más la raíz de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 sumamos podemos sacar mínimo como múltiplo o si quieren esta fracción racionalizarla para evitar esa raíz que está en el denominador entonces al racionalizarla por la misma raíz queda 1 por raíz de 2 raíz de 2 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 4 que es 2 y ahora efectuamos esta suma mínimo como múltiplo 2 1 en 2 2 2 por raíz cuadrada de 2 2 raíz cuadrada de 2 más 2 en 2 1 y 1 por raíz de 2 raíz de 2 y sumamos 2 raíz de 2 más 1 raíz de 2 son 3 raíces cuadrada de 2 dividido 2 bueno no aparece así la alternativa simplemente porque hay que dividir 3 dividido 2 que eso da 1,5 raíz cuadrada de 2 y ahí sí alternativa C 26 raíz cuadrada de 9 más menos raíz cuadrada de 4 no están pidiendo dos resultados la raíz de 9 es 3 primero sumemos con raíz cuadrada de 4 que es 2 y eso da como resultado 5 pero si ahora restamos queda raíz de 9 que es 3 menos la raíz de 4 que es 2 y 3 menos 2 es 1 ahí están ahí están los dos resultados alternativa B 27 aquí cuidado porque alguno ve esto y empieza a desarrollar el cuadrado de un binomio no en este caso cierto primero vamos a resolver lo que está al interior del paréntesis uno hace el cuadrado binomio cuando lo que está en el interior no se puede hacer nada no se puede resolver sumar ni restar pero aquí sí 1 menos 2 da menos 1 y eso está al cuadrado y ahora tenemos una multiplicación y una potencia por orden de operación cierto primero debemos hacer la potencia 3 por menos 1 al cuadrado menos 1 por menos 1 da 1 y 3 por 1 3 listo alternativa B 28 el 20% de 20 partido 100 es bueno 20% es lo mismo que 20 dividido 100 D implica multiplicación de 20 partido 100 lo escribimos 20 partido 100 y simplificamos 0 0 simplificamos por 10 aquí también simplificamos por 10 quedó al final 2 por 2 queda 4 y 10 por 10 queda 100 ya entonces tenemos simplemente de que 4 partido 100 corresponde a 4% alternativa C 29 1000 1000 es el 1000% de que bueno primero me están dando aquí esta afirmación que 1000 que 1000 es el 1000% ahora de que de que número el número no lo sabemos pero ese número tiene que ser el 100% y ahí está planteado la proporción puedo simplificar aquí para que trabajemos con menos cantidad de ceros y resolvemos entonces x es igual a 1000 por 1 que da 1000 y eso dividido 10 se simplifica y entonces x es 100 alternativa D y 30 proporción bueno sabemos que las proporciones para resolver el producto de los extremos y el producto de los medios es lo que tenemos que trabajar producto de los extremos x por 8 8x y eso es igual al producto de los medios que es 3 por 5 15 y aquí yo podría despejar la x y reemplazar pero vean lo que lo que voy a hacer me piden x esa 15 o x partido 15 ya y entonces yo voy a reemplazar el 15 ya porque el 15 es 8x entonces lo reemplazo y simplifico las x y me queda un octavo alternativa D ya pero ustedes me dicen ya se complicó ¿por qué no despejamos la x? ya bueno despejemos la x x es igual a 15 partido 8 ya y ahora que es x contesto lo que me están pidiendo el x partido 15 reemplazo la x que es 15 octavo dividido el 15 se multiplica extremos 15 por 1 15 y los medios 8 por 15 pero no lo voy a multiplicar lo voy a dejar así expresado nomás ¿por qué? porque me conviene colocar 8 por 15 para que ahora yo simplifique los 15 y me quede como resultado un octavo o sea lo mismo que obtuve anteriormente pero por otro camino ya ahí está 10 más ya vamos en 30 lo mismo que ocurrió la x Gracias.